Bienvenidos de nuevo a nuestro canal de Catas, en Catatú. Y hoy vamos a irnos a la zona de Orense. Orense, ya sabéis que es una zona donde está el Ribeiro y otras denominaciones, pero en este caso es Ribeiro. Y queremos visitar una bodega que se llama Oventosela. Muy interesante la bodega porque aparte de hacer vinos desde Albariño, Traixadura y unos destilados de alta calidad, en sus distintas gamas tiene una que se llama Gran Leiriña, que es el vino que vamos a catar hoy. Y un Traixadura 100%. Lo hemos elegido también porque Traixadura quizás es la variedad que más marca a todos los vinos de Ribeiro y muchas veces se mezcla con un poco de Albariño, con Godello y en este caso hemos conseguido un mono varietal 100% de Traixadura. Es un vino del año 2018 que sobre todo me llama la atención porque ese color tiene un color amarillo verdoso que parece una locura decirlo, pero sí, casi se toca el limón muy agradable que nos llama la atención y nos sorprende. En nariz me llama la atención que tiene un toque frutal, por supuesto, ese toque cítrico, pero mucho hinojo. Tú dirás, qué raro, pero muy elegante. Es una cosa distinta, estamos acostumbrados posiblemente a los verdejos, a los albariños y ahora de repente nos encontramos con una Traixadura que tiene una calidad simplemente nariz muy llamativa. Y vamos a ver qué nos encontramos en la boca. Muy bien. Sobre todo veo un vino meloso. Cuando digo meloso es que la intensidad en boca es bastante, no parece agua, parece más cercana al chocolate, o sea, tiene cuerpo, tiene volumen. Bueno, una buena acidez, un toque de amargor justo y luego se marcan mucho los sabores que hemos dicho antes pero más quizá ese toque cítrico y un toque de flor blanca en la boca que lo hace muy agradable. Maridaje, sin pensar mucho, pulpo. Un pulpo a la gallega con esto, de verdad, no tenéis mucho más. Ese día va a ser el día perfecto. Hablamos de un vino de producción bastante limitada, complicado, hacer una Traixadura 100% de esta calidad, de unos 10 euros, que la verdad merece la pena porque no es un vino caro, sino calidad-precio diría que es un vino ciertamente económico. Recordad, es una zona adorense que se llama, y siempre se me olvida, que es Ponte San Clodio, es una parte muy buena de viñedos muy elegantes y podéis encontrar la bodega Oventosela con este vino y todos los demás en Catatú, compradlo directamente a bodega. Y si queréis ver más vídeos de estos vinos tan especiales y tan buenos, simplemente suscribiros a nuestro canal y nos veremos, puede que sea en Galicia, Huelva o en La Rioja, porque nosotros probamos vinos de toda España y siempre intentamos probar los mejores. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!